Y no se sigue aquí, nos tiene un cara bon conocido para nuestro usuario en 24horas.com. Nos tiene nada más y nada menos. Láganos, emes, mencionas tu nombre y su fama. Mi nombre es Sean Phillips. Me te quiero conocer a mi hijo como Mighty Talent Junior, pero sí, mi nombre es Sean Phillips, disfrutando de esto aquí, disfrutando de música, todo día, toda noche, un cambio de reggae de calypso para cantador de pop, rock, merengue, no se escucha tocar turcos hoy enoche. Bueno, sí, ese es mi roma, me tengo turcos, porque a mí me tocó un tiki country, me te tocó un tiki country, un poco merengue, salsa, me tocó el papa también, me te cante. Pero casi seguro que tú eres tan conocido como cantador de carnaval, calypso, rey, cuánto viajes va a salir rey? Cinco viajes. Cinco viajes rey de Aruba, su carnaval de calypso, vos tienes un par de años sin participar? Correcto, correcto. Ya está, no sé, tomo un tiempo, tomo un distanciamiento, ¿posa? ¿Cuánto año, más o menos, vos tienes que participar? Sí, mi naturaleza de tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Y de cómo? Bueno, me digo, si tú no tienes una chance, no lo que no quieres con esa caja fuego, no lo que no quieres con esa caja atrás. Nos viniendo con un año clave, cuando estás 70, me estás seguro que yo pieno de Ferro Agbo, Back River Stage. No puedo guardar mi comeback from behind. ¿Qué quieres cambiar o te mirar un cambio con cualquier guac de carnaval de calypso de calypso y el festival de calypso en Roadmarch con el guac de calypso en Soca? Bueno, me quiero mirar más apoyo, más participación. Muchos adultos, gente que también apoyan a los cantantes favoritos, a la banda favorita. Me quiero mirar más gente aportando a nuestro carnaval. Viva más en carnaval. Correcto. Viva más en carnaval. Y nos tiene, eh, 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 Fox Populi de cambio de este team, esta, de SMAC, de SAC para SMAC. ¿Qué da vos opinión ofreles? Bueno, mi opinión está es que es un poco hacer un buen trabajo, la que no hace, es que no tengo que hacer un trabajo para el carnaval de Aruba. Nosotros, si está SAC, SMAC, STAC, no puedo cambiar mi nombre, no tengo que hacer un buen trabajo para nuestro carnaval, no es cultura, no tengo que hacer algo, pero no tengo que hacer un buen trabajo. No tengo que hacer un buen trabajo para el carnaval, así que. Sígueme en nuestro feroac, ¿vos vas a tenerlo? Nuestro mira, nuestro va a ir. Thank you. Amigo Nandi24horas.com está aquí, disfrutando de Dushi Nightlife de Aruba. Nos dicen conjuntamente con nosotros un artista internacional. Nos dicen conjuntamente con nosotros el nombre, ¿cómo te llamas? Maya Romero. Maya, cuéntanos, cuéntame cómo la está pasando aquí en Aruba. Muy bien, me dedico a la música, ahorita estamos tocando con la banda y es increíble tener la oportunidad de trabajar acá y dedicarme a la música, que es lo que más amo. ¿Cómo se llama la banda? La banda Sunrise Band. ¿Y cuánto tiempo tiene como un integrante de la banda? Como es intrigante, bueno la banda es bastante nueva, tiene apenas dos meses, pero pues increíbles, son muy buenos músicos la verdad. ¿Qué música cantas? Pop, music, rock, un poquito de jazz y pues lo que pide el público. ¿Y qué música te gusta cantar? Pop, music. ¿Cuál canción es un ejemplo? Mi favorita, happy. ¿Cómo cantar? ¿Cómo cantar? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!